En este primero de mayo, abogamos por una economía fraterna en oposición a la economía que propugna el odio de clases. Cuando por defender al trabajador atacan al empresario, el capital huye y los trabajadores pierden más. Así como nos oponemos a la reforma laboral del Gobierno, también sacamos adelante la Ley de la Reducción de la Jornada de Trabajo, que dará un paso muy importante de alivio de tiempos en el mes de junio. La reforma laboral reducirá mucho el trabajo nocturno y de fines de semana que necesitan consumidores y trabajadores. Además, convierte cada empleo formal en un pleito. Ya hay señales de mayor desempleo en el comercio y en la construcción. La reducción de la inversión también perjudicará a los trabajadores. La reforma laboral será otro obstáculo al pequeño emprendimiento que se marchita cuando la economía va mal, con una economía que vaya mal, los pequeños emprendimientos no tienen posibilidades de salir adelante. La reforma laboral se opone a la solidaridad. Por eso pretende eliminar el contrato sindical. Este contrato sindical permite a los trabajadores contratar labores del objeto de la empresa y externas, con mejores resultados para ambos y con sólido entendimiento. Hemos propuesto la prima adicional en sectores con crecimientos superiores al 4%. Esto pondría al trabajador y al empresario a remar en la misma dirección, por oposición a la confrontación que estimula la reforma laboral. Insistimos que debe haber menos impuestos para los empleadores y mejor salario para los trabajadores. Es mejor un peso más en inversión del empresario que en impuestos al Estado. Es mejor un peso más en salarios que en impuestos al Estado. ¡Gracias!